Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender a cómo configurar una IP estática en OpenIndiana. En la descripción del video dejo el enlace a un video anterior donde hicimos una instalación de este sistema operativo Unix. También dejo el enlace a mi blog Libreby.net y dejo el enlace al canal en la plataforma Library. Pues en el video anterior sobre OpenIndiana hicimos la instalación en una máquina virtual que es esta que tengo acá, así que yo la voy a iniciar. Y en ese video durante el proceso de instalación OpenIndiana tenía una opción donde me preguntaba si quería configurar la red de forma automática o de forma manual. En esa instalación usamos la opción automática, por lo tanto OpenIndiana se encargó de configurarme la red de forma manual usando un DHCP, o sea, un cliente DHCP y de esta manera me asignó de esta manera me asignó una dirección IP que la podemos ver con el comando ifconfig. Como pueden ver, la IP es la 192.168.100.115 y esto lo hace a través de un cliente DHCP. Es decir, OpenIndiana es capaz de reconocerme la tarjeta de red y automáticamente me la asigna una dirección IP que esta dirección IP, por supuesto, se la da el servidor de DHCP en este caso es un router doméstico es el que le está dando la dirección IP porque tiene un servidor de DHCP instalado esto por lo general pasa en todas las redes domésticas ahora, ¿qué pasa si queremos configurar la red de manera configurarle una IP estática? bueno, es muy fácil y lo podemos ver aquí en la documentación de OpenIndiana cómo configurar la red de o cómo configurar una IP estática es muy sencillo, muy muy sencillo yo diría que es más sencillo que en GNU Linux o es tan sencillo como en GNU Linux lo primero que debemos notar es que la herramienta que se encarga de todo el proceso de configuración de forma automática se llama Network Automagic o sea, Network Automagic NWAM esta herramienta se encarga de todo el proceso de configuración automática ahora, si queremos configurar una IP estática debemos ejecutar el comando este comando primero debemos deshabilitar esa herramienta o sea, el NWAM la debemos deshabilitar por favor, este procedimiento no lo puede ir a hacer usando una conexión SSH porque cuando deshabilite el servicio NWAM se va a quedar sin conexión se va a quedar sin conexión entonces, es necesario que usted tenga un acceso otro tipo de acceso a su servidor que no sea a través de SSH y que le garantice además acceder a la consola del servidor cuando no hay conexión de red por lo tanto el primer comando es deshabilitar deshabilitar como lo dice acá lo vamos a ver el servicio NWAM y una vez que deshabilito ese servicio claro, aquí me está pidiendo permisos de root así que voy a cambiar al usuario root estoy como root así que con este SVCADM administra servicios en OpenIndiana solo queremos saber eso luego en un próximo video profundizaremos en esta herramienta así que vamos a deshabilitar sería physical servicio NWAM ahora TIP y si hago un IF config como pueden ver ya no tengo conexión a internet de hecho si yo hago un PIN 888 o PIN 1 1 1 veo que no tengo conexión a internet bueno entonces el próximo paso es habilitar el servicio physical default por lo tanto le doy enable esto quiere decir que cuando reinicie el sistema operativo se va a habilitar por defecto la configuración de IP estática bueno el próximo paso es ver el nombre de la tarjeta de red porque necesito saber el nombre para ejecutar el próximo comando como lo vemos aquí para ello vamos a usar la herramienta IP ADM para crear una IP estática pero como pueden ver aquí necesito el nombre de la tarjeta de red el nombre que le ha dado el sistema operativo así que para ello uso la herramienta de ADL ADM menos L bueno menos M no simplemente de ADM como podemos ver el nombre de la tarjeta de red es E1000G0 entonces ahora si podemos asignarle la IP estática recuerden que la IP que le asignó el DHCP fue la 192.168.100.115 ahora yo le voy a asignar otra le voy a asignar la 100 así que uso la herramienta IP ADM con las opciones create guión addr de create address le paso la opción menos T de estático luego menos A le digo local y aquí le voy a asignar mi dirección IP 200 y ahora le asigno 24 para decir que es una conexión de red de área local ahora le especifico el nombre de la tarjeta de red que es E1000G0 y aquí le digo que es V4 estática si notan es muy sencillo configurar una IP estática en Open Indiana incluso cuando reiniciamos el sistema operativo este cambio se mantiene es un cambio persistente ahora que simplemente le doy Enter y podemos ver en el IF config como ya le ha asignado la dirección IP 192.168.100.100 ahora si yo hago un PIN 1.1.1 pues no todavía no estoy conectado a internet no puedo enrutar pero si yo doy un 192.168.100.8 dice que si está se realizó la conexión de forma exitosa ¿por qué pasa esto? porque está en la misma red en la misma red de área local y ahí automáticamente el sistema operativo sabe cómo enrutar los paquetes de una máquina a otra en la red de área local de área local pero en caso que necesite salir a internet o tener una conexión a internet entonces debo agregar un router debo agregar el enrutador y para eso necesitamos usar el comando el comando row 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 menos p add default y aquí digo que es 192.168.100.1 que es el router y entonces simplemente le doy enter y ahora hago un pin y como pueden ver ya estoy conectado a internet ahora ¿qué pasa? yo puedo hacerle un pin a la dirección ip de a esa dirección ip 1.1.1 que creo que es un dns de de cloudflare me parece creo que es así ahora pero ¿qué pasa si yo hago un pin a google? .com ah entonces como entonces como no me reconoce a al dominio google.com entonces tengo problemas con los dns y lo debo resolver para ello voy a buscar gpsresolve.com bueno parece que vamos a ver supuestamente esa snm server me debe servir porque es mi router para poder hacer peticiones a nombre de dominio pero la solución vamos a ver si es esa si no a lo mejor tenemos que cambiar el nameserver pero vamos a ver una solución que nos da acá el mismo sitio de open indiana este enlace lo voy a dejar en la descripción del video ¿qué dice? simplemente debemos copiar este fichero este fichero que está acá este fichero que está aquí este que está aquí a este que está aquí así que copio ese fichero ns twist punto dns lo copio ¿dónde? en ns twist punto com y vamos a ver ahora si como ahora perfectamente ya nos tenemos conexión a internet tenemos configurado bien los servidores dns y por lo tanto hemos configurado un ip static simplemente si usted reinicia va a ver que esa configuración que acaba de realizar es persistente a diferencia de GNU linux donde si usted agrega la ip por línea de comando esa configuración va a ser volátil y una vez que reinicie su sistema operativo pues va a perder esa configuración en open indiana no pasa esto y es muy fácil como puede ver configurar un ip estática en open indiana entonces esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres gracias 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 gracias